El Perico Ruiz Llegué ayer por la tarde, ya llegamos sobre las ocho, ocho y cuarto, ya no tengo tiempo para salir, por esta mañana con las fresquitas se ha aprovechado. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. Llegué ayer por la tarde, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir, ya no tengo tiempo para salir. No quiero darle mucho porque es que hay veces que hoy soy de ciega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Juanito. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Bueno. Estamos llegando a lo que es la pista o carretera que lleva Las Santas. Gracias. No sé si se verá, pero aquí a la derecha transcurre una acequia que la lleva acompañando gran parte de la ruta. Gracias. 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 Bueno, pues ahora me dirijo ya a coger la pista de que sube a Pericolor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos en la pista para subir lo que veis aquí a la derecha es la rambla de bajada cuando está bien es súper divertida muy disfrutada pero normalmente por culpa de las lluvias tiene mucha mucha grava acumulada y en algunas partes muy rotas pero cuando está bien es un lujazo bueno no voy a grabar toda la subida porque si no el vídeo se hace eterno y aburrido bueno, seguimos subiendo aquí la verdad os agradezco un montón la sombra conmigo 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 Vuelvo a cortar y más adelante volvemos a grabar. Allí ya se ve la antena, el mirador, el perico. Ya nos queda menos. Ahora viene la parte más dura, que es subir ahí a la antena. No sé, serán 100 metros, pero está muy empinada y mucha grava y suelta. Pero bueno, que no se diga. No se ve mas. No se ve más. No se ve más. No se ve más. Ya está. No se ve la verdad. ahí está es el enemigo que se ponga que se ponga que se ponga bueno, acabo de bajar el Perico Ruiz por pista no lo he grabado porque bajar por pista tampoco tiene mucho mucho atractivo interés como lo queréis llamar esta zona ya es más bonita y ahora ir delante coger una senda muy disfrutona aquí la tenemos no lo he grabado no lo he grabado no lo he grabado Gracias por ver el video 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 Aquí ya lo tengo que dejar Si no vuelvo a hacer el mismo recorrido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahora sí, hasta aquí el video Gracias, amigos